Buenas tardes, Toño. Buenas tardes a la audiencia. Mira, Toño, quería hacer un comentario. Pues parece ser que la buena racha continúa para Morena. Ahora que el PRD ya murió, pues yo tengo curiosidad por saber qué es lo que van a hacer los presidentes del PRI y del PAN. Yo tengo dos como ideas encontradas. A mí me gustaría que, pues que no se pudieran unir, que se despedazaran entre ellos para debilitarlos. Son iguales. No creo que puedan, no creo que quieran, que quiera ceder ninguno de ellos. Los dos están igual. Están en el piso. Y si tienen dirigentes nuevos, pues quien sea de los dos partidos, tiene mucho trabajo que hacer. Pero si no van a recapacitar en lo que han estado haciendo, pues todo perfecto. Solamente no me gustaría que Movimiento Ciudadano se uniera a ellos. Si yo fuera presidente del, dirigente del Movimiento Ciudadano, me alejaban lo posible de esos dos partidos. Esos dos partidos no tienen nada que ofrecerle a ese partido. Solo traen mala reputación. Pero, pues nada estaría mal tampoco. Pero yo no lo haría. Y si, si no se, yo no les temo a ninguno de esos tres. Y pues por mí que desaparecieran. Pero la otra, mi otro pensamiento es que para que Morena siga creciendo, siga firme y crezca, de verdad, se haga, se fortalezca. Y para el bien del país, no de Morena. Se necesita una, se necesita competencia. Se necesita una, partidos, partidos que estén fuertes, con ideas. Porque, de otra forma, los que están arriba, pues si no tienen, no tienen contra quién, contra quién pelear, se van aburguesando. Y no queremos eso. A mí no me gustaría que eso le pasara a este partido. Porque, si no hay partidos políticos contrincantes que tengan gente decente, gente brillante, pues ¿qué van a debatir? ¿Qué va a pasar en el Senado, en la Cámara de Diputados, con los diputados? ¿Qué va a pasar en el Senado, en la Cámara de Diputados? Todo, no, 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 pues cualquiera somos políticos. Para hacer eso, cualquiera somos políticos. Y el país necesita que haya partidos políticos que den resistencia, pero que tengan brillantez también. Porque, ejemplos tenemos en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados, este, anteriormente con el señor Noroña. Pues son paliza las que le ponía a todos los contrincantes. Yo no vi jamás que perdiera un debate en todo. Y ahí me gustaba verlos. Yo veía los debates, me gustaba verlos. Y cuando estaba la señora Sanzores también. No podían con ellos. Entonces, si siempre va a ser eso, si esa va a ser la calidad del debate, pues no, no, no crecen. A mí me gustaría que, pues que hubiera. Pero como yo no los veo, pues lo mejor, lo que más conviene ahorita es que, pues que se desplacen entre los tres, entre los tres partidos que quedan. Y una llamada más de atención para el presidente de Morena. No han podido quitarle esos, esos dos bastiones, como se les llama, a los partidos minoritarios. Entonces, la Cuauhtémoc, la delegación Cuauhtémoc y la Benito Juárez, que es donde están los cerebros de toda la delincuencia que hay en México, o dos donde más poder tienen, no han podido quitárselos. Pero uno volvió a equivocarse, porque en la Cuauhtémoc, aunque hayan quitado a la señora Sandra, ya dice mucho, que ni aun quitando a esa señora insoportable, la gente les confió el voto a Morena. Ni aun así, teniendo semejante a defesio de, de mandataria en esa demarcación, ni aun así le confiaron el voto a Morena. Pero es que el amiguismo todavía continúa en Morena. La gente no quiere a los Monreal. Ya se los han hecho, ya se los han hecho saber con votos. Y se sigue equivocando el presidente del partido al apoyar a, a la familia Monreal. Y equivocaciones como esa, pues van, van sumando y se ha equivocado una y otra y otra. La más reciente, antes que esa, ya vimos, en Coahuila. Otra equivocación igual. Entonces, pues, es cosa de apretar, ahorita es cosa de apretar, a los presidentes, a los líderes, y a los que van a manejar el país. No podemos quedarnos viendo desde ahorita, desde las alturas, a que se sigan cometiendo errores. Entonces, a mí me gustaría, yo sé que a la presidencia llega mucho, se enteran mucho del programa de aquí, de Sin Censura, el de ustedes, Toño. Y, pues, voy a aprovecharlo para que quede ahí en el aire. Tal vez nunca lo sepan, pero, pues, ya que nos dan la oportunidad de opinar, a mí me gustaría que ya fueran pensando en, en los próximos seis años, las personas que pudieran seguir con la transformación. Y a mí me gustaría que Claudia Simbao les diera, les diera unos puestos para que brillaran a Dan Augusto y a Noroña. Y según como le fuera a la señora Brugada, pues que esos tres ya supiera la oposición con lo que se iban a enfrentar para dentro de seis años, para la presidencia. Yo no sé si eso vaya a pasar, siquiera, si los va a contemplar en su, en su gabinete. Pero son gente muy valiosa y yo pienso que son gente que, de mucho talento. A mí me gustaría eso. Que desde ahorita fueran pensando en, en el futuro. Ojalá se diera. Que pasen buenos días.